Si estás viendo esto, todavía estás viviendo tu infancia, o tienes memorias alegres de tu infancia que incluyen a los juegos. La mayoría de nuestros padres no nos dejaban jugar juegos violentos, como los primeros GTA o Mortal Kombat, por la cantidad de cosas terribles que podemos hacer. Así que teníamos que apegarnos a los juegos con la etiqueta de E o E más 10, que están libres de brutalidad, sangre y todo eso que viene en los juegos para adultos. Pero en algunos juegos infantiles puedes hacer cosas inmorales que tendrán beneficios. Te advierto que como son juegos infantiles, tampoco es que verás las cosas más grotescas o fuertes. Con todo esto dicho, aquí verás videojuegos infantiles que te premian por hacer cosas terribles. A ver, tampoco es que hay muertes en Mario Kart, pero no es debido a que los jugadores no se esfuercen en ello, quienes son alentados en usar Bob-Bombs, lanzar misiles como los caparazones rojos y azules, usar la estrella para quitarlos del camino y bloquearles la pantalla con tinta. En esta gran competición, incluso esos objetos que parecen inofensivos pueden ser letales en tu carrera, a quien no le han arrebatado su victoria por el posicionamiento de una simple banana. Mientras más malvado e implacable seas con tus ataques, tus probabilidades de ganar aumentan. Y si todas esas bombas, relámpagos y caparazones fracasan, siempre puedes sacar a los adversarios de la pista. Tal vez destruyas amistades, pero si quieres ser premiado con el primer lugar, tienes que destruir a tus oponentes con Power-Ups. Los más pequeños pueden aprender mucho cuando trabajan en una granja. Los beneficios del trabajo duro, cómo manejar sus recursos responsablemente, el buen cuidado de los animales y la alegría del matrimonio infantil. En Stardew Valley, el encantador simulador de agricultura y uno de los mejores juegos indie, tú puedes encontrar un novio o novia después de que tengas una buena relación con los aldeanos del pueblo. Y si quieres, lo que pasa después está a tus manos. Puedes vivir feliz para siempre en tu casa de campo, con tu querida pareja y dos niños que no envejecen. O puedes engañar a tu esposa con nuevos novios o novias, y después divorciarte si se convierte en un escándalo. Aún así serás premiado por esto, ya que mantendrás la custodia de tus niños cuando se separen. Y si los niños también son una molestia, puedes convertirlos en palomas dentro de la choza de la bruja. Adiós a tu pareja y adiós a tus pequeños. En tu tercer visita al pueblo transversal en Kingdom Hearts, en el Distrito 3, encontrarás una puerta con un símbolo de fuego. Si le disparas una bola de fuego se desbloqueará, dándote acceso a una caverna oscura. ¿Sería recomendado entrar? Por supuesto. ¿Y qué es lo que encuentras? Pues, una casa vieja desmoronada en una roca rodeada de agua siniestra. Pregúntale a cualquiera en una película de terror, y te dirán que si encuentras una casa vieja desmoronándose en medio de la nada, tienes que empezar a correr. Pero no, Sora y compañía entran a la casa, y encuentras a un anciano. Él dice que es un mago y te da pequeños regalos, como un llavero y un arma. Él te dice que regreses cuando quieras, y que si subes las escaleras te puede enseñar magia. En muchos RPGs esto sería una trampa, pero aquí eres premiado con unos cuantos regalos, a pesar de que fuiste a un lugar misterioso, y hablaste con un extraño. Hay varias maneras de viajar en la leyenda de Zelda Breath of the Wild. Puedes caminar, correr, navegar con tu escudo, montar un caballo y también un oso, aunque no es la mejor idea. Adicionalmente, puedes viajar rápidamente entre santuarios, o si tienes la suerte de encontrar el teletransportador, un punto específico del mapa. Pero ¿por qué necesitas hacer todo eso? Si puedes usar la habilidad de Link para crear un sub y baja, de allí pararte en un extremo, y tirar algo pesado de una gran altura al otro extremo, disparándote a cientos de metros al aire. ¿Y adivina qué? Link muere cuando se golpea contra el suelo, y así debe ser. Por supuesto, puedes usar la catapulta para lanzarte al aire, y cambiar a tu parapente, teniendo así otra manera interesante de viajar. Pero espero que entendiste el punto, catapultarte a ti mismo es una mala idea. Splatoon combina la alegría de los super remojones y armas automáticas, permitiéndote a ti y tus compañeros Inklings formar parte de batallas coloridas, con el sonido de disparos salpicantes. Pero otro aspecto interesante y educacional de Splatoon, es como introduce a los niños al mercado negro. Dentro de un callejón sospechoso, en Incopolis Plaza, está Spike, un británico de pelo morado, con apariencia hippie, que está preparado para conseguirte lo que desees, por un precio alto. Después de conseguir el nivel 4, los jugadores pueden hacer hasta 3 órdenes de Spike, de equipos que los otros jugadores en la plaza, están vistiendo, lo que suena a que le estás pidiendo en robar cosas de otros jugadores. ¿Pero qué importa eso? Él te da lo que quieres, y Spike termina ganando dinero, nadie pierde aquí. Una manera muy sutil de premiarte por algo tan terrible, como interactuar con el mercado negro. Los hongos son sinónimo de todos los juegos de Mario. Incluso desde la primera entrada de 8 bits, una de las primeras cosas que el jugador aprende es, los hongos igualan a poder. Algunos te hacen más grande, y otros te dan una vida extra. Sin embargo, en la vida real, a menos sepas lo que estás haciendo, comer hongos aleatorios que encuentras en lugares extraños, es una de las cosas más terribles que puedes hacer. Y esos hongos rojos encantadores con puntos blancos, que todos conocen de los juegos de Mario, esos se llaman Amanita Muscaria, que son un poco venenosos, y conocidos por sus propiedades psicoactivas. Mario se ha comido tantos Amanitas Muscarias en este punto, que no sería alocado decir que él es solo un plomero regular, que simplemente alucinó a Peach y Bowser y Donkey Kong, y todo un universo de Nintendo que es querido y amado por muchos. En resumen, no intentes hacer un Mario en la vida real, no comas hongos coloridos, y no rompas paredes con la cabeza, o mejor dicho, el puño. No sé si la desarrolladora Tete Fusion, vio la película Jurassic World, pero la moraleja del metraje, o las películas de Jurassic Park en general, es que cuando los humanos se meten con la naturaleza, pasan cosas malas. Así que naturalmente cuando querían convertir estos festivales de muerte, en un juego encantador infantil, al asociarse con una querida franquicia de juguetes, decidieron incluir un sistema de ADN, que te permite crear tu propio dinosaurio. Literalmente la misma cosa que causó las muertes de miles, en las películas. Pero a pesar de esto, en Lego Jurassic World, los chicos pueden elegir de 20 dinosaurios base, y de allí pueden combinar sus partes y colores, a la preferencia de sus pequeñas mentes de científicos locos. Un tiranosaurio Rex, que puede escupir veneno como un Dilophosaurus, no hay problema, que es lo peor que podría pasar. No mucho, además serás premiado con horas de diversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!